Saludos a todos Les saluda y les habla SlayerFat También conocido como Huachi Trañéndote lo mejor del ámbito regional e internacional Estar con los dos a nivel mundial Feliz año, feliz 2011 Espero que la hayan pasado de maravilla Como lo pasé yo todos estos días De maravilla, mejor imposible Jugando bastante Pasándolo con la familia Buenísimo, buenísimo, buenísimo Quiero... Ya me puse sentimental Pero igual, les deseo a todos ustedes lo mejor Y bueno He estado haciendo últimamente Los videos de primera persona Sin embargo también Hay que hacer videitos de replays Porque ahí empecé Ahí es donde están mis raíces Tengo que mantenerlas Vamos a hablar de que tenemos en el mapa Aquí en Dental Quadrant Tenemos en la parte inferior Saliendo como el protos verde Tan 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 Penetrador El gran penetrador Todo va a ser famoso Men, todo va a ser famoso Y en la parte superior saliendo Como el protos azul A Thunder Tenemos ahora sí un protos Versus protos Tengo años que no veo eso en mi canal Vamos a darle Vamos a darle ya En este preciso momento Y antes de que empiecen Las cosas buenas Que van a estar por venir En este replay Mejor momento de noticias Primero que todo Si ustedes mal no recuerdan Les digo que Dentro de muy poco Voy a hacer Si Dios quiere Cuando termine el parche Cuando salga el parche De Blizzard 1.2 Tal vez voy a hacer Un torneito casual En el servidor de Latinoamérica Y Norteamérica Para el disfrute De todos nosotros Mientras tenemos aquí Una pequeña batalla épica Parece que Penetrador salió Victorioso de ella Adicionalmente Parece que le robó Un gas Vamos a ver si Si le roba el otro gas Va a ser difícil Vamos a ver sobre todo Porque Cuando termine este gateway Si hace el El cybernetic primero Se hace el cybernetic Y hace otro gas Se lo roba Va a ser bastante difícil Para Thunder Porque ahí es donde Tendría que lanzar una puerta Sin embargo Thunder Se da cuenta del asunto Y roba No se roba su propio gas Quiere decir que También es interceptado Uno de los trabajadores De penetrador Se tiene que retirar Con un trabajador menos De la base Pero Como estaba diciendo Rápidamente Eso la El torneo que voy a hacer Espero que les hayan gustado Los videos que hice En primera persona Es bastante difícil Tratar de comentar Y jugar al mismo tiempo Pero He tratado de hacer Lo mejor posible Al respecto El trabajador va a tener Que huir por su vida Sin embargo Corre el trabajador Ay Dios mío Pobre el trabajador Va a sentir la ira Va a sentir la ira De las Sideblaze De las cuchillas psíquicas O psicológicas O O O O eso Pero sin embargo Sigue cauteando Importante Ya Tira Tres puertas Vamos a decir El penetrador Tiene visión del asunto Tiene Visión de una de las puertas Sin embargo Por la posición en que salieron Que Esta Este caminito Es muy corto Dudo que Cualquiera de los dos Se expanda en este momento Porque es bastante difícil Por la distancia Tan corta en el mapa La calma La tensión Se mantiene Está investigando Wargates Ambos lo están haciendo Están haciendo stalkers Vemos que Está haciendo unas Tres puertas Nuestro amigo Thunder Sin embargo Puede ser que El penetrador Está haciendo dos Será que se va a expandir Es una posibilidad Pero agarró Doble gas No creo que se vaya a expandir Sin embargo Todavía está temprano En el juego Mientras están Escauteándose unos A los otros O Jujuy Viene un push De Thunder De dos Celots Viene un push De dos Celots En este momento Está Vorpeando un pilón Está A punto de terminar Su Boardgate Dejen sus comentarios Muchachos Dejen sus votos Eso sería importante También Mientras llegan Estos dos Celots Va a ser una cosa difícil Sin embargo También está El Sentry El Sentry puede ayudar Bastante Se tiene que retirar Se tiene que retirar O pudo haber hecho Un Forfield acá Atrapar a los Celots Que estaban acá Y los tenía que perder Por completo Sin embargo Parece ser que ya Boardgate Está a punto de terminar Pero Penetrador Está haciendo una puerta adicional Y está haciendo un Robotics Interesante Interesante Parece ser que no vio Nada en su base Sin embargo Presintió Presintió Eso Ya vienen unos Stalkers El Stalker De Thunder Se dio cuenta Que está Penetrador A punto de llegar Ahí Y se tuvo que retirar Sin embargo Parece ser que Penetrador Se lanza de frente Uyuyuy Este Stalker Va a caer Pero también parece ser Que va a caer El de Thunder Uy Están siendo interceptados Los Celots Muy bonito Muy bonito Sin embargo Parece ser que Estos cinco Stalkers Van a ser bastante dificultoso El Sentry Está a punto de caer El Sentry Parece ser que cayó Un error Por parte del penetrador El Sentry Era importante Era clave Sin embargo Parece ser que Este Stalker Está chequeando el área Está saliendo el primer Inmortal Está haciendo crono busteado Sabe que en este momento Viene un push serio De tres puertas Por parte De Nuestro amigo Thunder Viene una puerta adicional Se va a convertir en un push De cuatro puertas Sin embargo Nuestro amigo penetrador Tiene tres puertas Robo Y los inmortales Son beneficiosos para él Y viene nuevamente El asalto Thunder Se da cuenta De la cantidad de unidades Que tiene en este momento El penetrador Y se tiene que retirarse Está retirándose En su base Está difícil Minuto ocho del juego Delta Quadrant Parece ser que El penetrador Está montando su pilón Cerca de la base De Thunder Y Thunder Tiene que concentrarse En la defensa Forfield en esta zona Forfield Es imperativo Super imperativo Que los Forfield Entren en la zona Están entrando las unidades Está difícil de pie El Forfield Pero El Stalker Y Los Stalkers Siene inmortal Entraron Hacia la parte superior Estos tienen Raco división En la parte superior Sin embargo Están siendo Destruidos Los Stalkers De penetrador Han caído Unos tres En este momento Sin embargo También El inmortal Siendo bastante Efectivo Y parece ser Y parece ser Aquí Aquí se está Dificultando bastante La defensa De nuestro amigo Thunder No ha hecho Sentries Para tratar De hacer Forfield En esta zona Y no permitir Que entren Unidades De nuestro amigo Penetrador Penetrador Lo estoy haciendo Famoso Ya esto De juego Ahí lo tienen Ahí lo tienen Un push Bastante Efectivo De Tres puertas Robo Se pudo Expandir Sin ningún Problema Así que si El push Fallaba Y hacer Suficiente Daño Iba a tener Una economía Estable Pero ahí tienen Como les estaba Diciendo Hacer el torneo Tómen eso en cuenta También si quieren Más videos En primera persona Dejen sus comentarios Por favor Visiten Facebook Visiten La página principal En Youtube También deja tus comentarios Ahí Eso ayuda Quiero que la página Crezca más Quiero que llegue A mil Lo más rápido posible Quería que fuera Final de año Pero como tuve El problema De la De la Fuente de poder No sé que videos Y toda esa cosa Pero no importa Díganle a sus amigos Que corra la voz De la página De SlayerFat No queda más nada Por este momento Salvo que despedirme Dejarle un saludo especial A todos ustedes Y desearles lo mejor Para este año 2011 Así que Este ha sido SlayerFat Hasta la próxima Un saludo especial Un saludo especial Un saludo especial Un saludo especial